Muchas gracias, muchas gracias público, ¿sí? Algo de un winter baby que transforme, transforme Sepa que el temor, como matarlo, si mando pa' ti Con visto original, como tú querías Hoy me he dado cuenta que tú no eres sencillo Por eso ahora mismo te indica el arraquillo Pa' que entiendas y recuerdes que de dónde tú saliste Que con quiénes tú creciste y con quién sobresaliste Te olvidaste de ser un winter y de quiénes te apoyaron Te olvidaste de los tuyos y lloras, todos se quejaron Ahora yo por ello rojo y despierto a todo el mundo Voy a ser profeta en esto que no sepa medio amor Quieres ser cantante pero ni aforista llega Quisiste tú pegarte con lo de la alfomera Te acuerdas cuando eras tu gente y te criticaba Respondeme una cosa que por ti puso la cara Ese mismo del comete es que le dio algo a son El de maleanteo es que te escribió la canción El que te apoyaba en cada paso que tú dabas Ahora date cuenta, mira como es que nos pagas Te hace llamar las veces y no llega ni a estas mañas Lo que eres un dos caras, maldito alimaña Te diste a conocer porque estabas en un dúo Quiso ser solista pero solo nunca pudo La vergüenza que yo tengo es que se verá cruzando Y que te esté rompiendo el culo al que se llama hermano Sendo hipócrita, tú no podrías ser mi hermano Le diste tú la espada en lo que te dieron la mano En el beat me hace falta, tú no sobresaliste Pues tus compañeros suenan raro y no son chistes Si pegaron tus canciones dale gracias al Transformer Tú sabes quién es él, viste baby lo conoces El problema entre ustedes a mí no me interesa Te lo estoy diciendo yo, mi boca suelta es lo que expresa Tu forma de cantar suena a coro de una iglesia Quieres correr canción y lo que causas es amnesia No me importa si respondes y es mejor que no lo hagas Que mi estilo no la hagas y que cualquiera tú la hagas Te voy a recordar quién es el mejor que escribe Tranquilito cuando a mí yo postega esto no nos cierra Papo, 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 tú ya sabes quién soy yo Sabes pa' que el temor, 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 temor El fucking Teletubre, el de la Supernova Inc Pa' que aprenda, que si existe, si tú dices que no Cree en lo que se te pegue el demon Ando con tu excompañero en club Mr. Peppy, el transforme En la fucking pista Porque tengo pistas, papi Y te la hice en dos versiones Esta es la de tu funeral Punto a fin Y sigo esperando la pena Tú nada más dime cuándo y aquí te espero O es que no tienes letra Ven, baja pa' acá Aquí te escribo un par de versos Pa' que aprendas del mejor Y si no tienes pistas Porque tu compañía sabe que no vale la pena Así de sencillo Porque aquí somos humildes Lo que tú no sabes va a ser humilde Sabes pa' que el temor El que te está matando El que te da dolor de cabeza Y el que te enseñó a hacer esa estupidez Ok, ok El fucking Teletubre Supernopa Impa Con Mr. Peppy el transforme Simplemente humilde Seba que el temor Supernopa Impa Ha 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 Gracias.